El desafío es ejercer con autonomía e independencia, dijo Rafael Guerra Álvarez después que tomó protesta como presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, TSJCDMX para el periodo 2019 a 2021, el prestigio del TSJ de la capital mexicana, no debe ser opacado por el actuar de algunos cuantos pidió frente a los magistrados, impartir justicia es un asunto relevante por eso el papel de todos los juzgadores en todos los niveles debe dignificarse por la formación profesional especializado, por su alto contenido ético, honradez, honestidad y sensibilidad para alcanzar los fines más alto de la convivencia social, manifestó, ante los ojos de nuestra ley orgánica o de esta tribuna el nombramiento de las y los magistrados será hecho preferentemente entre aquellas personas que cuenten con el servicio civil de carrera judicial que se haya desempeñado como juez y como juezas eficientes honorables y honorables, agregó, Guerra Álvarez es doctor en ciencias penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios superiores tiene 56 años, su último cargo fue como magistrado de la séptima sala penal, donde ejercía desde 2011, en noviembre se realizó la votación, alcanzó 41 votos donde necesitaba mínimo 40 para ganar TSJCDMX se encarga de impartir justicia del fuero común en la capital del país en materias penal, civil, mercantil, familiar, de justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales y ejecución de medidas sancionadoras TSJCDMX